Este 25 de diciembre la ciudadela Nuevos Horizontes agasajó a más de 300 niños y niñas del sector. El animador fue el señor Peter Pan, conocido radio discusor de la provincia, quien puso la nota alegre en los distintos concursos para niños y niñas, que se les brindó importantes premios. La reina Juliana Correa manifestó el verdadero sentido de la Navidad y el objetivo es pasar alegre con la familia y entre vecindad, que se ha venido realizando distintas actividades sociales para este importante agasajo y también con el apoyo de algunos ciudadanos altruistas del cantón. Debido al censo que hemos hecho con la directiva de la ciudadela, tenemos aproximadamente 300 niños para realizar lo que es el agasajo, con un pequeño detalle, un juguete, un pequeño refrigerio, para que ellos se sientan alegres y la pasen bien en esta Navidad. El verdadero sentido es pasar alegres, en felicidad con la familia, tal vez no tengan un detalle o algo para poder sacar una sonrisa, pero pues lo que más cuenta es la unión que haya en la familia, la paz que haya en cada hogar de cada ciudadela y de toda la ciudad, que es lo más importante que debe existir. La directiva, junto conmigo y la Virreina, pues también hemos realizado actividades como son bingos, hemos hecho ventas de lo que son secos de gallina, para poder tener algo, para poder comprarles, sea un juguete o darles algún refrigerio, que no sea tan caro, pero lo que cuenta es el detalle que se les va a brindar a ellos. La Virreina, Mabel Espinoza, comunicó que ese motivo, este importante detalle recibido gracias al apoyo del presidente de la ciudadela, Juan Quichimbo y su comité Pro Mejoras, y también del Frente de Apoyo del Sector. A mí me parece algo muy emotivo para los niños, ya que es una fecha importante y especial para ellos, entonces digamos, un desajo así como el que estamos haciendo, a ellos los emotiva y se sienten felices por algo que les damos, entonces eso es lo que a nosotros nos motiva, ya que vemos que hay personas que necesitan demasiado, y entonces nosotros nos sentimos felices de poder apoyarnos. El presidente del sector, ¿cómo está trabajando? Pues, diciendo en pocas palabras, sí nos apoya demasiado también, como decir también el Frente de Apoyo también nos apoya, y entre nosotros también nos colaboramos las dos. Que en esta Navidad a todos los niños y los moradores de la ciudadela, a la misma vez también a los sectores aledaños, que les vaya muy bien y que Dios los bendiga, y que los llene de mucha luz y paz. Se les brindó un importante refrigerio, y para finalizar, los juguetes. De la cancha múltiple de la ciudadela, Nuevos Horizontes, Mauro López, TVA.